Vamos con este temita, sabroso para la gente de Pasey, New Jersey, para mi canalito, Omis Ibáñez y su organización, Los Chicos Bands. Y el saludo es, para Omis Ibáñez, hasta Pasey, New Jersey. Ahí está para el famoso Omis Ibáñez, allá en el chévere, que chévere. Y de la cumbia viene sabor, para el poppeye, el mangue, el chichín, con mucho sabor. Vamos a bailar, para DJ Jacaré Medina, ese chaneque mix. Y de la cumbia no es amor, es deseo. Se llama maldito licor. Baila la cosa, la. Hoy con el padrino mix. Para ese famoso traviesa. Hoy nos acompaña, gracias. Yo quiero beber, maldito licor. Escúchala. Ese Omis Ibáñez, para que la baile y la goce. La cerveza, échale, chaneque. Quiero tomar, traigan más licor. Yo quiero olvidar. Yo quiero olvidar. Traigan más licor, que quiero olvidar. Para esa, Ali y famosa traviesa. Hoy nos acompaña. Y se para ti, con la Puebla, allá en Queens, Nueva York. Para Reyes Gémenes. Si esto licor, quítame la vida. Para Erika Güellig. Yo quiero ir por un mal amor. El saludo para mi flaquito de Parque de Sol. Yo le dividí. Para la gente de Ocla. Es el Piolín Lozana. Hoy para María Martínez. Hoy para Araceli. Y se... Cumbi, 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 cumbi. Ah, ellos son los chupetones. Baila goza. Oye, maldito licor. Para el famoso Hombre Cibáñez. Para mis amores, Leila Shirley. Y mi hijo Mateo, allá en Michigan. Por no recordar. Desafro el traición que me hace sufrir. Traigan más cerveza que quiero tomar. Traigan más licor que quiero olvidar. ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, va! Maldito licor. Quítame la vida. No quiero sufrir. ¡Oh, oh, oh! Es el grupo Los Chupetones. Hoy para Pulsar La Chapi. Cariño. ¡Oh, oh, oh! Sonido Maribel, hermano Reyes. Que ya me pagó. El sonido por acero ya nos acompaña. Gracias. Por el región. ¡Major! Maldito licor. Y a sabor de la cumbia. En otro pedacito. ¡Maldito licorio! Maldito licorio. Oye para el sonido Paiso. Sonido Paiso. Gracias. ¡Gracias!